Algunos estorco refugiados buscaron un nuevo asentamiento Está feo el día, eh Encontrarían un nuevo pueblo en lo profundo de la campiña ¿Qué es esto? Hostia, ni siquiera ha empezado Que no ha entrado al menú Con el establecimiento de un nuevo asentamiento La primera prioridad era localizar una fuente de alimentos fiable La fuente de recursos más sencilla era la propia naturaleza No sé jugar, tío Ni siquiera ha entrado al menú Ya me ponen a jugar, tío Está guay el mapa, tío Me he comprado el Game Pass Un mes, un euro Me parece buena parte, la verdad Sí, es el tutorial Con un suministro próspero de alimentos La aldea podría empezar a crecer Para ello, se necesitarían más manos para dividir el trabajo Ayer vi jugar a unos teos Que eran dioses, macho Eran buenísimos jugando Madre mía, dime cómo jugaban tú Increíble Hacían ocho barracas Y mandaban a todas las barracas A hacer cosas Pero hacían ocho barracas, chaval Y hacían las cosas y no te das ni cuenta, tío O sea, ellos combatían Y mientras producían sin dejar de combatir Serían máster, no lo sé Pero estaban perdiendo Estaban perdiendo Y al final ganaron, tío Pero de paliza perdían, eh Y al final ganaron, tío Era un dos contra dos Pero qué locura, tío En primer lugar Construirían un molino cerca de su fuente de alimentos Donde los aldeanos pudieran dejar fácilmente las vallas recolectadas Límite de probación Y la configuración cuál es, tío Configuración Dificulta fácil Por favor Intermedia Gracias Así Gráficos Estamos jugando en alto Esto está en medio Las sombras en medio Animación A ver, tampoco me voy a Física Calidad de los vídeos 4K HDR Me parece bien Es un poco mierda, ¿no? Que tenga solamente alta y baja Sí, sea más complicado Es que igual que la fe La aldea en crecimiento Necesitaría madera para poder construir Es complicadita, eh El losaje Son más Extensos, digamos La creciente comunidad Ya tenía un suministro constante de madera Para facilitar la recolección de madera Los aldeanos podían erigir un campamento maderero cerca del bosque Un anuncio que te mide el nivel de oxígeno a la sangre What the fuck? Mucha marracha Gracias al campamento Los aldeanos ya no tendrían que viajar tan lejos para dejar la madera Ahora la aldea necesitaba más casas donde albergar a su creciente población Casas Madre mía La tecnología El futuro está aquí Allí dice conquista de invierno después de 50.000 años Conquista de invierno Gracias a la construcción de viviendas adicionales Más aldeanos pudieron unirse a la fuerza de trabajo Pero una aldea tan poblada Pronto agotaría las fuentes naturales de alimentos Para crecer La comunidad necesitaba granjas específicas Aerocampas Verocam 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 Lo de ov 서울 Ah lo de Si La zona de puido p оргam Ahora los leñadores y los granjeros Mantenían la aldea bien abastecida Allí Allí voy a farmear esa armeita Para continuar creciendo Era necesario conocer mejor la campiña Para encontrar más recursos Para ello Las comunidades empleaban exploradores Explorador Ganó la alianza Capaces de moverse rápidamente Y ver a grandes distancias Los exploradores Eran esenciales para descubrir Nuevos recursos El hallazgo más importante Para los exploradores Era descubrir una fuente viable de oro Orito, men Para no tener que transportar El mineral a grandes distancias Las comunidades en expansión Establecían un campamento minero Cerca de la fuente de oro Hazme rico, puto Un campamento bien situado Garantiza un aprovechamiento Eficiente del oro Eh What is this? Con un buen suministro de oro La aldea se iba convirtiendo En un gran poblado La señal de este crecimiento Sería la construcción De un gran edificio distintivo Avanza E2 A Valle de los Reyes Mira, cura en área Que bueno Uy, porque me muero Aquí se avanza de edad Como un edificio Es muy diferente A Legend of Empire 2 Tío El hecho de Empire 2 Me lo he propuesto Pasármelo Pero es que es un juego Tan complicado Tío Que lo intento una vez Este no sabe nadie Esto Pero grabé 30 vídeos De Legend of Empire 2 Y llegué a uno En el cual Estaban todo el rato Asediándome Todo el rato Todo el rato Así Todo el rato Y me cabré Y borré todos Los borré todos Había como 50 De juego ¡Emitology! ¡Hombre! Madre mía Emitology Lo tengo grabado Emitology, tío De mis hijos favoritos Con el edificio distintivo Ya construido La otrora pequeña aldea Se dio a conocer Como un próspero Pueblo feudal La gente del pueblo Ya había sido expulsada De sus hogares antes No obstante Esta vez se defendería Atacar Lanceros El primer paso Consistiría En construir Un cuartel Para la infantería Más tres hombres Aquí se construye Aquí se construye En masa Si no, no se hace Es coña No, no, no Para mí Mitology Es de los mejores RTS De jamás hechos Lo tengo en físico Tengo en físico La expansión Y el juego base Titans La expansión Para mí Es de los mejores RTS Me jamás hechos Si no es el mejor Una vez construido El cuartel El pueblo contaría Con una fuerza legítima De soldados Los sencillos soldados Nunca lo ha jugado Buah Era una elección Común Para estas milicias Ultra Ultra recomendado Tío Pero ultra recomendado Pero ultra recomendado El del huelolo Es este Aquí haces monjes Y transforman unidades Te hacen un huelolo Y te transforman unidades Enemigas En aliado Ahora el pueblo Tenía una milicia Y podía buscar Recuperar las tierras Que había perdido Por la invasión Los invasores Habían bloqueado El camino Hacia el norte Con una robusta Empalizada Aunque las lanzas Eran de poca utilidad Contra estos muros La milicia Podía quemar El obstáculo Con antorchas Has jugado Igual has jugado El 3 El 2 Es muy Es Es bastante jodido La cámara Es como que se desliza Mucho En plan Aquí Acá Con el camino abierto La milicia Ya podía recuperar Sus tierras Del norte Detona el móvil Detona el móvil Grame Primero Los lanceros Tuvieron que lidiar Con un centinela Solitario Y acá Y te morís ¿Por qué yo me voy a atacar? ¿Qué te quedan en el suelo Acerca Atacan Sin Hacer clic Atacan Solos Madre mía Madre mía Eh Acá El metodologis está en Steam Está en Steam Está en Steam Es un remaster No sé cuánto vale Voy a echar un ojo Eh Acá Pero bueno Pero cuántos hay O sea Ah Que tengo que hacer Lo que me mandan Haz clic izquierdo En el momento De ataque En el momento De ataque Ah Gracias Había que hacer eso Y Que complica el tutorial Tío Estoy muy jodido Eh Acá Pero la milicia Estaba a punto Para atacar Aquí Las lanzas Fueron muy efectivas Contra la caballería Y permitieron Que la milicia Ganase la batalla Lo único Era destruir Los establos De los invasores Pa 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 Me cago en Dios Eh El puesto de caballería De los invasores Fue destruido Pero les esperaban Otras posiciones enemigas Más adelante El siguiente campamento Estaba defendido Por arqueros enemigos Lo cual suponía Lo cual suponía Una desventaja Para los lanceros Ataca Acabando De los Establos El poblado Necesitaba Su propia caballería Para hacer frente A esto Así que Habría que construir Establos Para poder Desplegar La caballería Rápidamente El pueblo Debía construir Sus establos Cerca de las líneas Del frente Eh Acá Afortunadamente Algunos Aldeanos Aliados Salieron De su escondite Oh Qué fuerte Sumaron A la iniciativa Ay Me he equivocado No quería hacer eso A ver Steam Steam Ah También está Este juego En Steam El hecho En Pais 4 Aghe of Mythology No lo veo Ah Sí Mythology Extended 28 euros Una vez Construidos Los establos El pueblo Ya podía Desplegar A sus propios Jinetes Pelincadillo Un pelincadillo Un pelincadillo Instant gaming Instant gaming Instant gaming Instant gaming Mito Lo Ah pues no está Aghe of Aghe of Ah sí Está 16 Casi 17 Bastante bien Falta comida Pilla comida Pilla comida Tema Tema S1 S3 S2 S2 S1 S3 S3 S2 S3 S1 Ah está aquí el capamento Jajaja Me iba a otro lado EFEN S3 S9 S3 El pueblo ya contaba con una caballería ligera y rápida experta en acosar a objetivos más lentos, como los arqueros Madre mía, la comida premia, la comida es una cosa increíble Aquí la comida no cuesta madera, como en el hecho de Empire 2 ¡Me cago en Dios! ¡Aquí! La caballería eliminó a los arqueros enemigos y se dispuso a destruir su galería de tiro con arco Los arqueros de los invasores y su campamento fueron destruidos Quedaba un último emplazamiento enemigo Uno fortificado con empalizadas y defendido por lanceros Madre mía, vaya tutorial, eh Para hacer frente a este objetivo El pueblo necesitaba arqueros de tiro largo En primer lugar, necesitaban construir galerías de tiro con arco en la zona que habían recuperado de los invasores Pero bueno, eh Una vez más, los aldeanos aliados llegaron para ayudar Casa, haz casas Muchas lavoras De Ciudadanes En primer lugar De Ciudadanos Cuando usamos Aunque ve los años Lo sé muy rápido, eh Pero súper rápido Comparado con el 3 Súper rápido, tío Mira, súper rápido Tras construir varias galerías De tiro con arco El pueblo podía añadir arqueros De tiro largo a sus fuerzas Por lo tanto 20 arqueros Venga, venga, venga Venga, venga Vamos a ello Un poderoso ejército El ejército de arqueros Podría eliminar a los lanceros Enemigos a distancia Siempre y cuando Tomaran la posición adecuada Madre Acantilado, vale Más casas, pero bueno No No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Llevo ya media hora, tío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!